Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con el curso extensionista del programa Transparencia Tecnológica en Adaptación al Cambio Climático para Áreas Vulnerables de las Regiones de los Ríos de Los Lagos. Comenzamos con este video, el tópico 5, que lleva por nombre Riego por Aspersión. Entonces, en este tópico veremos el diseño de un sistema de riego por aspersión, los componentes y las partes de un sistema de riego por aspersión, algunas alternativas de emisores y también algunas alternativas de laterales. De esta forma, en este video, veremos el diseño de un riego por aspersión. Entonces, en esta presentación veremos a modo general, ¿cierto?, las características que debe cumplir un diseño de riego por aspersión. Y ya, como lo hicimos antes, ¿cierto?, luego analizaremos un caso real de un sistema de riego por aspersión que ha sido bonificado por la ley 18.450. Entonces, lo primero que hay que determinar es la frecuencia de riego. Esta frecuencia de riego se determinará en base a la humedad aprovechable del suelo y a la evapotranspiración. La humedad aprovechable, como lo vieron en el módulo anterior, es la relación que hay entre algunos datos físico-hídricos del suelo, como lo es la capacidad de campo, el PMP y la densidad aparente. Además, para considerar esto y para saber, ¿cierto?, a qué profundidad, por ejemplo, llegar con el agua, se debe considerar la profundidad efectiva de las raíces y también el criterio o umbral de riego. Normalmente, se asume como un 50% este último valor, sin embargo, depende de la especie, puede ser más o puede ser menos. Aquí encontramos, ¿cierto?, la característica hidrofísica de los diferentes suelos en base a su textura. Y esta tabla muestra, ¿cierto?, los rangos en los que usted puede encontrar estos valores, ¿cierto?, en diferentes tipos de los suelos. Esto sirve como una guía cuando no se cuenta con análisis de laboratorio, sin embargo, siempre es recomendable hacerlo. Por otro lado, la evaporaspiración de referencia, como también lo vimos en el tópico anterior, puede ser determinada a partir de la cartografía de la evaporaspiración potencial de Chile, que se puede extraer, ¿cierto?, de la página web de la Comisión Nacional de Riego, o bien si es que se tienen datos o antecedentes, ¿cierto?, de la evaporación a partir de estaciones meteorológicas o de bandejas de evaporación en la zona en la que se encuentra el proyecto. Lo segundo que hay que determinar es el área a regar. Entonces, esta área se determina como un área mínima a regar, ¿cierto?, que depende del área total del proyecto y de la frecuencia de derribo. Si se fijan, esta relación entre el área total y la frecuencia de derribo nos da como resultado esta área mínima a regar por día. ¿Por qué, cierto?, porque este valor de área total estará expresado en unidades superficies, como hectáreas o como metros cuadrados, y la frecuencia de derribo estará determinada o en unidades de días, ¿bien? Entonces, finalmente, el área mínima a regar será una superficie por día. Así usted puede cumplir, ¿cierto?, con esta frecuencia de derribo y poder regar todo el campo, ¿cierto?, toda la superficie del proyecto. El tiempo de riego para este proyecto se determina, ¿cierto?, en base a la lámina a reponer, ¿cuánta agua yo debo reponer? Esto, como lo veremos un poquito más adelante, depende, ¿cierto?, de la evaporación. Y por una parte, por otra parte también depende de la eficiencia del sistema. Y esto dividido en la tasa de aplicación del sistema, nos dará este dato, ¿cierto?, que es el tiempo de derribo por sector. Entonces, esta lámina a reponer, ¿cierto?, está determinada por la frecuencia de derribo y por la evaporación por una parte. Y este valor está dividido por las eficiencias de dos cosas en particular. Lo primero es la eficiencia del sistema de riego, ya que en este caso es riego por aspersión. Y también por la eficiencia del sistema debido al viento. Bien, entonces, el sistema, la eficiencia de aplicación viene determinada, ¿cierto?, está en el orden del 75%. Y la eficiencia del sistema debido al viento también va a variar, ¿cierto?, en lugares donde existe mayor viento o mayor valor de velocidad del viento. Los sistemas serán más ineficientes, ¿cierto?, debido a que el agua, ¿cierto?, se va a perder por derribo, entonces también hay que considerarlo. Normalmente, esta es la forma adecuada de instalar, ¿cierto?, los aspersores. Bien, tiene que ver con el traslate, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan en la figura, ese punto que está allí es el aspersor, ¿bien? El espacio que hay entre dos puntos es el espaciamiento entre aspersores, ¿de acuerdo? Y el círculo es el área que moja el aspersor debido al radio, ¿cierto?, que tiene este mismo aspersor o cañón. Entonces, si se fija, el agua que impulsa este emisor debe tocar al emisor que le sigue. De esta forma, este emisor también va a tocar a este primer emisor. De esta forma, se genera este traslate. ¿Por qué necesitamos este traslate? Porque el agua en profundidad, bajo aspersor, sigue esta forma, donde alcanza mayor profundidad en la cercanía del aspersor y menor profundidad en la parte más lejana del chorro, ¿cierto?, que tira este aspersor. Entonces, es por esto que se debe considerar este traslate, ¿para qué? Para tener un patrón, ¿cierto?, de mojamiento continuo en el suelo. Ahora, lo que consideraremos también es la pluviometría de una aspersor. Recordemos que el riesgo por aspersión simula una lluvia, por lo tanto, debemos conocer cuál es la intensidad de precipitación de nuestro sistema. Entonces, para esto debemos tener en cuenta que necesitamos el caudal del aspersor, el litro por segundo, el radio de mojamiento de la aspersor. Bien, y esto multiplicado por este factor, ¿cierto?, nos entregará la precipitación media de la aspersor. Entonces, esta precipitación media se encuentra en unidades de milímetros por hora. Bien, estos milímetros por hora se obtienen, si usted ve la ecuación, tenemos que el caudal está en litro por segundo, y esto multiplicado por 3.600 nos da litros por hora. Ahora, acá abajo, usted ve, ¿cierto?, que tenemos el radio, pero está multiplicado por pi y está, además, elevado al cuadrado, por lo tanto, esto es un área. Entonces, litros por hora dividido en un área, que serían en metros cuadrados, nos quedan litros por metro cuadrado por hora. Y es por esto que recordemos que litros por metro cuadrado equivale a milímetros. Es por eso que la unidad de medida de la precipitación queda en milímetros por hora. Este dato es importante, ¿cierto?, porque también se utilizará en algún cálculo más adelante. Entonces, esta tabla, por ejemplo, es de el cañón que veíamos anteriormente, este cañón de riego, y en esta tabla de comportamiento, de comportamiento hidráulico, este cañón, la boquilla con la que cuenta este cañón, se puede cambiar. El modelo de este cañón es uno y cuenta con diferentes boquillas. Esas boquillas usted las encuentra aquí, que están en milímetros. Entonces, usted puede elegir diferentes boquillas dependiendo de las características de su proyecto. Entonces, una boquilla determinada va a trabajar a diferentes presiones. Si recuerdan, también las personas tienen una curva de descarga que, a mayor presión, mayor es la distancia a la que llega, la mayor es el radio, y también mayor es el caudal que entrega esta expresión. Entonces, estos datos son clave porque uno en este punto selecciona la boquilla, selecciona la presión y con esto uno va a saber a qué caudal y a qué distancia va a operar nuestro a nuestro aspersor. Entonces, supongamos que elegimos la boquilla 14 y vamos a trabajar a 3 bar, por lo tanto, el radio va a ser de 29 metros y vamos a tener un caudal de 280 litros por minuto. Ahora, los aspersores pueden disponerse en el terreno en nuestro diseño de diferentes formas. Lo más tradicional es la disposición rectangular que sigue esta forma que está acá. Entonces, el área que va a ocupar un aspersor básicamente es la distancia entre aspersores por la distancia entre laterales. Entonces, esa área es la que ocupa cada uno de los emisores. Entonces, considerando esa área, podemos calcular la pluviometría de los aspersores en bloque. Ya no es la pluviometría media del aspersor que se consideraba el radio, ¿cierto? que era como solamente la zona donde mojaba. Ahora, como está esto en bloque, van a estar dispuestos, ¿cierto? Por ejemplo, en un cuadrado o en un rectángulo. La pluviometría se calcula de la siguiente forma. Esta pluviometría está también en milímetro hora. El caudal va a estar en litros por segundo y la superficie que obtengamos de esta distancia entre y sobre lateral se va a relacionar también con este valor. Entonces, con eso vamos a obtener esta pluviometría o la tasa de aplicación. Entonces, esta tasa de aplicación es muy importante debido a que como sabemos el suelo en sus diferentes texturas tienen diferentes velocidades de infiltración que también está en unidades de milímetros por hora. Entonces, esto también está como por bibliografía y uno lo puede encontrar si es que no se puede medir. De esta forma, la tasa de aplicación de un sistema de riego por dispersión debe ser menor, ¿cierto? a la velocidad de infiltración básica. Nunca mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos trabajando en un suelo franco arenoso donde nuestra velocidad de infiltración es entre 8 a 12 milímetros por hora. Entonces, si usted tiene un equipo de riego que tiene una pluviometría de 15 milímetros por hora vamos a estar por sobre este valor. Por lo tanto, el suelo no va a ser capaz de infiltrar todo el agua que implique el sistema de riego. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir esta energía, ¿cierto? Por lo tanto, el sistema se va a hacer más ineficiente debido a que estamos perdiendo agua por escorrentía. Y como vimos en algún momento, la eficiencia de los sistemas de riego que buscamos es disminuir la escorrentía y también la infiltración en profundidad. de esta forma nos quedan un par de cosas que poder estimar. Lo primero de este diseño agronómico para poder ya finiquitarlo, ¿cierto? Es determinar el número de aspersores del sistema. Este número de aspersores va a estar definido por la superficie mínima de riego. ¿Recuerdan? Esta era la superficie que uno regaba por día. Y la superficie de riego del aspersor. Entonces, con esto, cuando, por ejemplo, la superficie de riego del aspersor, cuando son aspersores muy pequeños, o por el contrario, tenemos un aspersor grande y la superficie mínima de riego que es la superficie arreglar diaria es muy grande, lo que se puede hacer es dividir la superficie. Dividir la superficie y definir posturas. Que se hagan tantas posturas por día para poder completar esta superficie mínima y tener un tamaño adecuado también de las aspersores. entonces, con el número de aspersores nosotros vamos a obtener el caudal de diseño del proyecto. Recuerdan, como en el tópico anterior, que nuestro objetivo es determinar el caudal que se va a utilizar en el proyecto y la altura dinámica total, el HDT, la presión. Bien, con esas dos cosas nosotros elegíamos nuestro sistema de bombeo. Entonces, todos estos cálculos se hacen con ese fin, con el fin de obtener el caudal de diseño del proyecto. Entonces, con este número de aspersores y el caudal del aspersor vamos a obtener el caudal de diseño. Entonces, aquí terminamos esta introducción al diseño del sistema de arriesgo por aspersión. Ya veremos un ejemplo práctico. Ustedes también van a poder contar con el plano y también la planilla de cálculo de este proyecto real que vamos a analizar en el próximo video. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.